Yo estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron, de hecho ellas. Les comentaba yo de cuando el Estado Mayor existía, de cómo en un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos, creo que siete millones nada más, en servicios de Internet para ir a Colombia o Argentina, siete millones, una factura, claro, falsa. No creo que el presidente Peña supiera de eso.